Oremos. Escucha en tu bondad, Señor, nuestra oración, ahora que imploramos tu misericordia por el alma de tu hijo, don Sebastián Piñera Echinique, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz, y así merezca participar en la asamblea de tus santos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.